Magic Mouse presenta 1, 2, 3, 4 ¡Miguelito! ¡Ay! ¿Qué le hiciste a todos tus colores? ¡Híjole! Es que se los presta Miguelita, pero me los perdió Pero no te preocupes Miguelito En Emsa encuentras gran surtido y variedad de colores Emsa, la del borreguito, presentan ¡Ay Beto! ¡Oye! Pues déjame te platico, Beto que estaba platicando con una amiga Y me estaba comentando que ya la llevaron a Disney ¿Cómo que la llevaron a Disney? ¿En serio? Entonces hay que insistirle a Beli que a nosotros nos lleve a Disney Porque no es posible que nosotros no hemos ido ¡Ay! Es cierto Vamos con Beli, esto no se puede quedar así Nosotros también tenemos que ir a Disney Miren chiquillos, aquí hay muchos barcos ¡Ay! ¡Qué padre Beli! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¿Verdad? ¡Sí! A Beli, ven, necesito hablar contigo ¿Qué pasa Beto? Beli, es que lo que pasa es que queremos ir a Disney ¡Ay! ¡Qué fácil! Queremos ir a Disney como si estuviera aquí a la vuelta ¡Ándale! ¡Llévanos a Disney! ¡Ándale! ¡Por favor! Mira Beli, mi galita me estaba diciendo que una amiga de ella fue a Disney Y nosotros queremos ir ¡Ay! ¡Ándale! ¡Es que yo quiero conocer a las princesas! ¡Quiero ver el castillo! ¡Me quiero subir a todos los juegos! ¡Ándale! Déjenme decirles algo Disney está bien lejos Además, somos muchos ¡Está muy caro! ¡Ay Beli! ¡No, no! ¡No está caro! ¡Tú puedes llevarnos! ¡No seas así! Miren, cuando se porten bien ¡Híjole Beli! Hagan sus tareas Lo vemos Ahorita Tengo mucho sueño Mira, hemos andado todo el día en el solazo Caminando, conociendo a Acapulco Y una siestecita, por favor ¡Ándale! ¡Mira dormirme un ratito! ¡Híjole Beli! ¡No! ¡No es justo! A mí me tienes que llevar a Disney Porque yo sí tengo buenas calificaciones Y hago mi tarea Recojo todo Hago todo lo que me dices Y no me quieres llevar ¡Ándale! ¡Llévanos, por favor, a Disney! ¡Ay, por favor, llévanos a Disney! Miren, una cosa a la vez Ahorita estamos en Acapulco ¡Marcel! Aquí vamos a pasear y a conocer la ciudad ¡Yate! ¡Márenle al yate! ¡Pásenle al yate! ¡Pásenle al yate! ¡Pásenle al yate! ¡Adelante! ¡Conejo! ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo aquí en Acapulco? Aquí trabajo rentando yates Y si gustan, pueden pasar a verlo ¡Qué casualidad! El conejo trabaja en todas las ciudades Donde andamos paseándonos y trabajando ¡Pues nada más! ¡Belly! ¿Entonces nos puedes llevar a Disney ahí en el yate? ¡Vámonos, vámonos! ¡No llego tan lejos! ¡No! ¡No a Disney! ¡Disney! ¡Disney! O sea, ¿cómo? ¿Quieres subirse al yate y que nos lleve a Disney? Tenemos que darle toda la vuelta Nos tardaríamos mucho tiempo ¡Disney! ¡Disney! ¡Ándale a Disney! Miren, por lo pronto Ahorita nos subimos al yate ¡Ándale! Y luego hablamos de Disney ¡Sí! Aunque sí estaría bien padre Ir al castillo Conocer a las princesas ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, verá a Mickey Mouse! ¡Ay, verá a Mickey Mouse! ¡Ay, qué padre! ¡Qué abrazo de Disney! ¡Ya no le hambre! Si subimos a los juegos Pues sí estaría bien padre Pero por lo pronto, papá ¡Dile a Yate! Bueno, gracias conejito Adelante Muchas gracias ¡Una, mamá! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Oiga! ¡Nos voy a ayudar! ¡Venga, capitán! ¡Mierda, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Ayúyeme por favor! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aleguien! 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 ¡Bienvenido a el yate del conejo! ¡Malapata! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Está súper padre, conejo! ¿Qué te pareció, Beli? ¡Ay, con salita y todo! ¡Claro! ¡Para que estén todos muy cómodos! ¡Ay, qué padre! ¡Beli! ¡Pero que no se te olvide Disney, eh! ¡Ay! ¡Esto quiere que lo lleve ya Disney! ¡Beto! ¡Acuérdate! ¡Disfruta un día a la vez! ¡Ahorita estás en Acapulco! ¡Ya después hablamos de Disney! ¡Uy! ¡Pero si estaría padre! ¡Ay, conejito! ¡Ande! Pues es que con el movimiento así del yate como que me está dando un sueño ¡Aquí te puedes dormir tantito, un rato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si me voy a acomodar! ¡Disney! ¡Ya me vean Disney, Beli, eh! ¡Venle pensando cómo le vas a hacer para llevarme! ¡Y yo quería el dinero! ¡No lo puedo creer! ¡Allá está Mickey Mouse! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y esto es un sueño o es realidad? ¡No lo puedo creer! ¡Apí! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer ! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Chapa! ¡Le manda saludos a todos mis niños! ¡Ay, qué hermoso está el canal de papá! ¡Ay, qué padre! ¡Como las tradiciones mexicanas! La plaza de la familia de Coco. Dejen, mira, a ver si me lo encuentro. ¡Ay, qué padre! Chiquillos, los invitamos a la tienda oficial de Bell y Beto, en donde encontrarás vestidos, muñecos, camisetas, perfumes y muchos artículos más que estamos creando para ti. Visítanos en Alfonso Reyes, 1965, en el fraccionamiento de Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León. Y para todo el mundo, nuestra tienda en línea, www.bellybeto.tv ¡No lo puedo creer! ¡El castillo de Blancanieves en Disney, en vivo! ¡Uy, qué emoción! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ya voy a entrar al castillo! ¡Qué emoción! ¡Ya mero, ya mero! A ver si me encuentro a Blancanieves. ¿Qué emoción, Blancanieves? ¡Allí se velo! Ay, qué hermoso todo Miren nada más atrás de mí el castillo Todo el mundo maravilloso de Disney No puedo creer, esto es como un sueño Ay, pero se va a enojar Beto Miguelito, Miguelita, Kelly, Perrón, Pepo Todos porque no los traje a Disney Vine sola, no lo puedo creer Se van a enojar conmigo ¡Belly, Belly, Belly, Belly! ¡Belly, Belly, Belly, Belly! Ay, Beto Oye, ya va a arrancar el yate Ay, 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 aquí estás, ¿verdad? Sí Pepo también y todos Ay, Beto, no sabes lo que estaba soñando Pues dicen que los sueños se hacen realidad Luego les platico Mejor vamos a disfrutar del paseo Después nos platicas porque ya está listo El yate del conejo malapata ¿Les gustó el video, chiquillos? Sí Hoy ojalá que hayan disfrutado mucho de este paseo junto con nosotros Si les gusta el video, denle manita arriba Suscríbanse al canal Y no olviden visitar la página BeliYBeto.tv ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Adiós, chiquillos! Chiquillos, si les gusta el video, denle like Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Beli y Beto Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Beli y Beto, siempre conectados contigo ¡Yujujuy! ¡Suscríbete al canal! Se los presta Miguelita, pero me los perdió Pero no te preocupes Miguelito En Emsa encuentras gran surtido y variedad de colores Emsa, la del borreguito, presentaron